Una adversidad es algo que va en contra de lo que nosotros estamos pensando, va en contra de un proceso normal de vida que llevamos. La adversidad viene a ser aquello que nos incomoda, que nos desvela, que nos quita el sueño, que nos hace pensar cómo podemos resolverlo. Estoy contenta de invitarles el próximo miércoles a las 7 de la noche. Este programa sale al aire, Impacto de Vida, Cómo Afrontar las Adversidades. Nos vamos a Costa Rica vía Skype con nuestro invitado Pastor Rey Correa. Muchísimas gracias Elaine, definitivamente este próximo miércoles va a estar espectacular, Impacto de Vida, Cómo Enfrentar las Adversidades. Vamos a estar conversando juntamente con Elaine acerca de este tema y yo espero que usted se conecte y que le comparta a otros de este poderoso tema. Le aseguro un programa excelentísimo. Nos vemos.